¿Grabar? Sí, no veo nada, así que cualquier cosa me hablan fuerte. Ya, ¿qué es lo que hemos visto en el curso hasta ahora? Lo más importante me parece a mí que definimos lo que es una magnitud física. Y definimos que esta magnitud física tiene un número y una unidad, ¿cierto? Y de ahora en adelante, cualquier resultado que nosotros tengamos que escribir en este curso va a tener un número y una unidad, a menos que sea una dimensional, porque los adimensionales no tienen unidades, ¿cierto? Y esos sí van a aparecer de vez en cuando, sobre todo en los cursos de transferencia de calor y en los cursos de transferencia de masa. ¿Ya? Entonces recuerden siempre, magnitud física, número y unidad. Los números nosotros ya los conocemos, sabemos sumar, sabemos restar, sabemos multiplicar. Sin embargo, las unidades en este curso aprendimos que se clasifican de distintas formas. ¿Ya? Y estas unidades, espero que no me quede muy feo, se clasifican por una parte según un sistema absoluto y según un sistema gravitacional. No me alcanza todo. Bien. Y independiente de si yo esté trabajando con un sistema absoluto o un sistema gravitacional, yo voy a tener algo que se llama una magnitud primaria que básicamente lo que hace es decirme a partir de qué dimensiones yo puedo construir nuevas dimensiones, nuevas variables, nuevas unidades. ¿Ya? Y en el sistema absoluto estas unidades primarias son la masa voy a ocupar el color azul son la masa que uno la escribe como una M mayúscula y la longitud que uno lo escribe con una L mayúscula y el tiempo que hay gente que lo escribe con un teta. No me gusta mucho pero vamos a ocupar esa notación. En cambio, en el sistema gravitacional estas unidades primarias o fundamentales no son las mismas, son casi las mismas. En el sistema gravitacional la fuerza es una unidad primaria o fundamental que se escribe con... se denota con la letra F mayúscula, la longitud nuevamente que se denota con letra L y el tiempo que se denota con esta letra Teta. ¿Ya? Entonces, hasta el momento sistema absoluto y sistema gravitacional. Y a partir de estas unidades fundamentales o primarias se generan todas las otras. Bueno, casi todas las otras. Tenemos las unidades secundarias que para el caso del sistema absoluto tendríamos la fuerza. ¿Por qué? Porque la fuerza es igual a una masa partido en una aceleración, ¿cierto? No, perdón. Longitud. Siempre me confundo. Me confundo por la M de metros. es una longitud partido en un tiempo a la menos dos o un tiempo al cuadrado, ¿cierto? Y en cambio, en el sistema gravitacional la masa sería una unidad secundaria. ¿Ya? Esto ¿de qué nos sirve? Muy personalmente creo que es más una cultura general, pero es importante que trabajemos o que esto en realidad nos sirve para cuando tenemos que trabajar con adimensionales. Para determinar si el número es adimensional o no, con esta información nosotros podemos podemos determinarlo. Ahora, ya esté, ya sea que yo esté trabajando con el sistema absoluto o con el sistema gravitacional, hay sistemas de unidades que me permiten que me permiten decir en qué unidades estoy trabajando para esta magnitud, por ejemplo, para la masa. En el sistema internacional está y vamos a seguir con el sistema absoluto, las unidades para la masa son el kilogramo, para la longitud es el metro y para el tiempo es el segundo. en el sistema internacional MKS, también está el sistema CGS que es gramos, centímetros y segundos también, ya, y en el sistema gravitacional la fuerza es, que es mi unidad primaria es el newton, la longitud es metro y el tiempo sigue siendo segundos. Ahora, también yo puedo trabajar con el sistema inglés. y en el sistema inglés la masa es libra masa, la longitud suele ser pie y el tiempo segundo. En el caso del sistema gravitacional, en el sistema inglés la fuerza suele ser una libra fuerza, la longitud pie y el tiempo segundo. Y aquí en el sistema inglés es cuando aparece la mayor dificultad cuando yo quiero pasar de un sistema a otro. ¿Por qué? En el sistema internacional yo sé que fuerza es igual a kilógramos por metro partido en segundo cuadrado, ¿cierto? Eso es una masa por una aceleración y yo sé que esto es un newton. esta es una unidad definida, el newton. Ahora, si yo quisiera hacer lo mismo en el sistema inglés, la verdad es que no tengo una equivalencia entre esto y libra fuerza, o por lo menos no tan directa. Aquí yo sé que un kilogramo por metro partido en segundo cuadrado es igual a un newton. Sin embargo, una libra masa por pie partido en segundo cuadrado no es igual a una libra fuerza. ¿Ya? De hecho, de hecho, la equivalencia y aquí aparece algo que se llama el GC que yo les he comentado. ¿Lo recuerdan? el GC es el que me permite hacer el cambio de unidades para pasar desde el sistema absoluto, desde este sistema absoluto al sistema gravitacional. Y el GC en unidades del sistema internacional es un kilogramo por metro partido en segundo cuadrado es exactamente igual a un newton y en cambio en el sistema inglés un GC es igual a 32,174 libra masa lo voy a correr un poquitito porque no me va a caber libra masa por pie partido en segundo cuadrado y eso es equivalente a una libra fuerza. ¿Ya? Y aquí es donde a veces aparecen las las confusiones. ¿Sí? Cuando uno tiene que pasar de libra masa a libra fuerza no es tan fácil como cuando quiero pasar de kilogramos metros partido en segundo cuadrado a newton que son iguales. Aquí tengo que ocupar este GC que vale 32,174 y que tiene estas unidades. Las unidades de masa por aceleración partido en las unidades de fuerza. ¿Ya? No sé si ahí había algo que a ustedes les les incomodaba o les hacía un poco de ruido. Bien. Voy a continuar. aquí es súper importante mencionar que la fuerza es igual a masa por aceleración y para yo poder tener las unidades correspondientes a fuerza esta aceleración yo la divido por un GC y entonces cuando yo hablo de una fuerza peso esto va a ser igual a masa por G partido en GC y la función de este GC es darle las unidades de fuerza a este término porque si yo lo ocupo así en realidad me quedo con unidades de masa por aceleración solamente. ya otra cosa importante es que en este curso cuando nosotros empezamos a hablar del sistema inglés aprendimos que el slag era una unidad de masa y la gracia es que un slag pesa exactamente 32,174 libras fuerza ya entonces los británicos en vez de hacer lo que hacemos nosotros con el sistema inglés de que un kilogramo pesa un newton sí aquí un slag pesa 32,174 libras fuerza eso con respecto a las unidades con respecto a la presión a mí me gustaría recalcar y que esta expresión se la ojalá se la se la aprendan de memoria que la presión absoluta es igual a la presión manométrica a la presión que mide un instrumento que se llama manómetro más la presión atmosférica ¿por qué es tan importante? porque cuando yo voy a leer un manómetro lo que estoy leyendo es la presión manométrica no la presión absoluta del fluido ya y por lo general nosotros cuando utilizamos instrumentos de presión no somos capaces de medir la presión absoluta nosotros lo que medimos es la presión manométrica por eso es súper importante que se aprendan esta ecuación y esta presión atmosférica no siempre vale una atmósfera va a depender del lugar donde esté el sistema ya también es importante recordar que la fuerza perdón la presión la presión se define como una fuerza aplicada sobre una unidad de área o sea fuerza partido en área y si yo tengo esta área es la fuerza aplicada sobre esa área es la fuerza y el área son perpendiculares ya aquí se forma un ángulo recto y en unidades del sistema internacional esta fuerza o esta presión perdón tiene unidades de pascales sí que es exactamente igual a un newton partido en metro cuadrado sin embargo en el sistema inglés inglés no british las unidades de presión suele ser el psi y este psi es igual a un psi es igual a una libra fuerza partido en pulgadas cuadradas y aquí esto nos da como una complicación extra porque por lo general cuando nosotros trabajamos con manometría las distancias que nos dan estas diferencias de altura las dan en pie ¿cierto? entonces hay que tener mucho cuidado porque a veces vamos a tener que hacer el cambio de pies a pulgadas ¿ya? y otra complicación de este sistema inglés es que de este psi aparece el psi a que es una presión absoluta y un psi g que es una presión manométrica ¿ya? como dato siempre que tengan que ustedes calculen una presión negativa hay dos posibilidades una que sea una presión de vacío si es que ustedes están leyendo un manómetro que mide la presión en un punto o que la diferencia de presión que ustedes están midiendo en realidad esté comillas al revés ya que que el punto si la diferencia de presión que ustedes están calculando es p1 menos p2 y esto es negativo si lo que están midiendo es una diferencia de presión en realidad entonces este p2 es mayor que p1 pero si ustedes lo que están midiendo es la presión en un punto si esa diferencia de presión es negativa entonces estamos hablando de una presión de vacío si y a esto le llamamos caída de presión que es la que uno mide con estos manómetros diferenciales y bien por último lo que aprendimos en los últimos videos es que el gradiente de presión es igual a ro g cierto y que si yo estoy trabajando con el eje y hacia arriba el vector gravedad va hacia abajo y el único término que sobrevive de este gradiente es el gradiente en y de p a y es igual a menos ro g y si yo integro esta ecuación lo que obtengo es que la presión 2 menos la presión en el punto 1 es igual a menos ro g por la altura en el punto 2 menos la altura en el punto 1 y nosotros para poder trabajar con valores positivos lo que hacemos es dar vuelta este término y lo que hacemos multiplicar por menos 1 por lo tanto P2 menos P1 es igual a ro g por h1 menos h2 y esa es la ecuación típica para utilizar en un manómetro eso es lo que les tenía el resumen que les quería hacer no sé si tienen alguna otra duda les sirve para aclarar un poco en qué posición estamos dentro del curso si ya bacán pucha acabo de ver que esto estaba parece que habían escrito algo en el chat eso creo que quería hacerlo no sé si finalmente lo hice tenía pensado mandarles algunos problemas extra se los mandé algunos de ustedes tienen esta información ya 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 yo se las voy a mandar el asunto es que quiero que vean por ejemplo este problema el 324 si se fijan hay múltiples fluidos manométricos dentro de estas dos posiciones y lo que quiero saber en este momento es si ustedes se sienten capaces de resolver ese problema sin miedo ¿aló? ¿dónde estarían tus mayores dificultades? ya 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 super o sea lo lo importante en ese caso entonces es que siempre hay que identificar estos puntos que están en las interfaces que son las que yo pinté en este caso a ver si ustedes lo pueden ver mejor y tal cual como se ve en la figura nosotros podemos ver que este punto está sobre este punto donde había aire entonces si yo resto este con este me va a dar positivo pero si pongo primero el que está más abajo negativo yo los insto ese es un problema que es muy similar al de la evaluación formativa solo que tiene más tiene más fluidos manométricos entre medios que es la única dificultad extra y a mí el que me gustaría resolver ahora como para ir cerrando la parte de manometría es este ¿por qué? porque está en unidades del sistema inglés y cuando trabajamos en unidades del sistema inglés lo que les decía tenemos que trabajar en libras fuerza partido en pulgada y si se fijan bueno aquí en este caso tenemos la suerte de que esto están pulgadas pero el g el g en unidades del sistema inglés así como en unidades del sistema internacional es 9,8 en el sistema inglés es 32,174 esto es distancia pie partido en segundo cuadrado entonces aquí tenemos unos pies que vamos a tener que pasar a pulgadas si resolvemos este problema como último problema de manometría voy a asumir que me dijeron que sí lo que voy a hacer es sacarle una foto al dibujito ya Gracias. Ahí lo pueden ver bien y voy a volver aquí al enunciado. Se conecta un tubo de agua a un manómetro de U donde, como se muestra en la figura, y en un lugar donde la presión atmosférica es 14,2 PSI A. Si se fijan, este extremo del manómetro está abierto. Por lo tanto, la presión en este punto va a ser 14,2. Y nos piden determinar la presión absoluta en el centro de este otro tubo de agua. ¿Ya? Y la presión era 14,2 PSI A. Entonces voy a anotar aquí la presión atmosférica como dato. 14,2 PSI A. ¿Ya? Y ese dato es, en realidad, recuerden, libras fuerza partido en pulgada cuadrada. Ya, esa es la definición de PSI, PSI A y PSI G. La única diferencia es que PSI A hace relación a una presión absoluta y PSI G hace relación a una presión manométrica. Y ahora nos están preguntando por una presión absoluta en este punto. ¿Ya? Bien. Vamos, como primer paso, entonces, a definirnos los puntos que vamos a estudiar. A este le voy a llamar el punto A. No, perdón. Ese va a ser mi punto B. Mi punto A va a estar acá. Acá hay otra interfaz. A este le voy a llamar C. Otra interfaz está acá. Le voy a llamar D. Y aquí está la última, que va a ser E. Y vamos a hacer lo mismo que hemos hecho en todos los problemas. La presión, quiero un buen grosor de lápiz. La presión en el punto A menos la presión en el punto B va a ser igual a... Y fíjense también que aquí nos dan puras gravedades específicas. Es decir, que todas esas densidades tienen que ver con la densidad del agua, que es la misma que vamos a ocupar para este punto. Ya, P A menos P B es igual a Rho del agua por G por H B menos H A. ¿Sí? Y a eso yo le voy a llamar H B A. Y H B está arriba de H A, por lo tanto, eso es positivo y mide 35 pulgadas. Bien, entre el B y el C, la presión en el punto B menos la presión en el punto C es igual a Rho del agua por G por la gravedad específica del aceite por H C menos H B. Y a esa diferencia de altura yo le voy a llamar H C B. Veo, el punto C está bajo el punto C. Perdón, el punto C está bajo el punto B. Por lo tanto, esta distancia que ya sé cuál es va a ser negativa. Menos 60 pulgadas. Ahora voy al siguiente, C D. P C menos P D es igual a Rho del agua por G por la gravedad específica del mercurio y la diferencia de altura entre el punto D y el punto C. Vamos, el punto D está sobre el punto C. Por lo tanto, esta diferencia de altura es positiva. Y es igual a H de C es 15 pulgadas. Y finalmente, la diferencia de presión entre el punto D y el punto E, que va a ser Rho del agua por G por la gravedad específica del aceite. Por la altura en el punto E menos la altura en el punto D. Ahí voy a tener una altura ED. El punto E está sobre el punto D. Por lo tanto, esa diferencia de alturas es positiva. Y son 40 pulgadas. Sí, entonces ahora, como siempre, lo que hacemos es sumar todas estas diferencias. Y se va la diferencia de presiones en el punto, o sea, se va la presión en el punto B, se va la presión en el punto C y la presión en el punto D. Y me queda que la presión en el punto A menos la presión en el punto E es igual a, y voy a sacar factor común, Rho doble B por G, factor D, H de A, y ahí solo tenía agua, ahora el aceite, más GE del aceite. Y esto está multiplicado por HCV, más, sí, lo que pasa es que las voy a anotar todas como sumas, porque quiero hacer la suma algebraica, y después cuando reemplace los números voy a ver los positivos y los negativos, para no marearme, ¿ya? Ya, entonces, después del aceite viene el mercurio, que es la gravedad específica del mercurio por el H, D, C, y finalmente más de nuevo la gravedad específica del aceite por el H, E, D. Me compó justito. Lo que quiero hacer ahora es trabajar con las unidades, antes de seguir con esto, porque ya llegué a un momento en que va a ser solo reemplazo de unidades. La presión va a estar en PSIA, es decir, en libras fuerza partido en pulgadas cuadradas, ¿sí? La densidad del agua, que es 62,4, lo voy a corroborar, acá está, sí, es el mismo problema. La densidad del agua es 62,4 libra masa partido en pie cúbico. Por lo tanto, aquí voy a tener libra masa partido en pie cúbico, el G tiene unidades de pie partido en segundo cuadrado, y esto va a tener solo unidades de pulgadas, porque estos G, estas gravedades específicas no tienen unidades, por lo tanto ese término tiene solo unidades de pulgadas, y todas las distancias están en las mismas unidades. Así que, esto va a estar multiplicado, va a estar multiplicado por pulgadas. Si se fijan, aquí entramos en un impas, porque aquí tenemos una libra masa y aquí tenemos una libra fuerza. Entonces, vamos a tener que hacer uso del gc, ¿sí? Entonces, independiente de los números que tengamos, lo que yo voy a hacer aquí es un cambio de unidades. Y el gc, que les mostré hace un ratito, es igual a 32,174 libra masa por pie partido en segundo cuadrado, y esto va a ser equivalente a una libra fuerza. Lo que estoy haciendo es dividiendo este g por gc. Sí, necesito que me digan si eso se entiende, o si eso los mareó un poco, porque puede que los haya mareado un poco. Ya. Voy a leer los comentarios. Dice, profe, hay todas las densidades que ocupa, va a ser la del agua, y con el g las transforman al valor del fluido exactamente. Cuando nos dan la gravedad específica, lo que nos dicen es que la densidad del fluido dividido en la densidad del agua es ese valor que nos entregan. Entonces, básicamente, la densidad del fluido va a ser la densidad del agua multiplicado por el g. Espero haber respondido tu duda, Francisco. Ya. Entonces, aquí yo sigo viendo estos cambios de unidades. Como les decía, yo acá necesito una libra fuerza, pero tengo una libra masa. Entonces, para pasar de libra masa a libra fuerza, que es el repaso que hicimos hace un ratito, tengo que ocupar el gc. ¿Cómo lo hago? Divido por gc, y lo dejé ahí consignado, y con eso, se elimina esta libra masa. Se elimina este pie partido en segundo cuadrado. Y, si se fijan, tengo aquí unas pulgadas, y aquí tengo un pie cúbico. Entonces, lo que yo voy a hacer es transformar este pie cúbico en pulgadas cúbicas. ¿Cómo lo hago? Multiplicando por un pie cúbico. Cada pie es equivalente a 12 pulgadas. Entonces, antes de hacer, de reemplazar los valores, yo tengo que la presión A menos la presión E va a ser igual a ro del agua por g partido en gc. A todo esto que tiene altura le voy a llamar por ahora delta h. Y, considerando que aquí tengo el valor de gc, y no quiero marearlos con las unidades, esto además va a ir dividido por 12 elevado al cubo. Solamente para hacer el cambio de unidades de acá. Y, entonces, ahora lo que yo voy a hacer es simplemente reemplazar los números que tengo, porque el cambio de unidades ya lo incorporé acá. Entonces, esto va a ser igual al ro del agua, 62,4. No me voy a preocupar de las unidades, porque ya jugué con ellas. G partido en gc. En este caso, no nos dan un valor distinto de g. Y, así como para el sistema internacional, g es igual a 9,8. Para el sistema inglés, g es igual a 32,174. Ya, el cambio de unidades se volvió confuso. Listo. Lo vamos a hacer después, entonces. Ya, vamos a trabajar con las unidades, entonces. El ro del agua es 62,4 libra masa partido en pie público. El g es 32,174. Siempre es longitud. Pie partido en segundo cuadrado. Y vamos a abrir un paréntesis gigante. El ha era, o sea, el hba era 35 pulgadas. El hcb era menos 60 pulgadas. Y eso va multiplicado por el ge del aceite. La gravedad específica del aceite que es 0,8. Siguiente. El hdc, voy por este término. El hdc es 15 pulgadas. Y eso va multiplicado por la gravedad específica del mercurio, que es 13,6. Y finalmente, sumo el hdc es positivo, que son 40 pulgadas. Y eso va multiplicado por la gravedad específica del aceite, que es 0,8. Y eso va multiplicado por la gravedad específica del aceite, que es el hdc es positivo, 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 que es el hdc es positivo. Y vamos a copiar nuevamente el desarrollo. 62,4 libra masa partido en pie cúbico por 32,174 pie partido en segundo cuadrado y por 223 pulgadas. ¿Vamos bien hasta ahí? Con un sí me conformo. Ya. Vamos bien hasta ahí. Entonces, sabemos que queremos llegar a esto, ¿cierto? A libra fuerza partido en pulgadas cuadradas. Y aquí no tenemos libra fuerza. Entonces tenemos que ocupar el hdc. Ya, me voy a devolver un poquito. Dice Francisco Aranda, ¿por qué la distancia de 60 era negativa? Porque en ese punto me interesaba saber la diferencia de altura entre el punto C y el punto B. Entre el punto C y el punto B. Y el punto C está más abajo que el punto B. Por eso la diferencia de la distancia de altura es negativa. Pero espero haber resuelto tu duda, Francisco. Bien, seguimos acá entonces, donde teníamos el problema de que no teníamos libras fuerza. Y como hacemos aparecer la libra fuerza con el gc. Y el gc, se los voy a escribir con verde acá. El gc es igual a 32,174 libra masa por pie partido segundo cuadrado dividido en libras fuerza. Como yo quiero que la libra fuerza aparezca arriba, voy a dividir por gc. Y aquí estoy solo haciendo cambios de unidades. Por una libra fuerza dividido en 32,174 libra masa por pie partido segundo cuadrado. Ya, ¿por qué lo quería hacer yo antes? ¿Y por qué no me puse a multiplicar al tiro por 37,174 justamente porque este número es exactamente igual a este? Y me lo eché. Y con esto también se va la libra masa. Y se va este pie partido en segundo cuadrado con este pie partido en segundo cuadrado. ¿Ya? Entonces voy a volver a anotar estos números que tengo listos. 62,4. Y las unidades las voy a anotar después. Por 223. Y me queda pulgadas por libra fuerza partido en pie cúbico. Y aquí casi llegamos a estas unidades que teníamos anotadas acá arriba. Se parece. Ya tenemos la libra fuerza arriba. Y casi que tenemos una distancia al cuadrado abajo. Entonces lo que hacemos es convertir estos pies cúbicos en pulgadas al cubo. ¿Cómo se hace eso? Y sabemos que cada pie equivale a 12 pulgadas. Entonces sería 12 pies cúbicos. Y ahora sí meto los dedos a la calculadora. Y voy a buscar una calculadora porque ese número no lo había calculado. Y me queda 62,4 por 223 dividido en 12 al cubo. Y a mí esto me da... Recordemos que esto era PA menos PE. PA menos PE es igual a 8,05. Aquí se fueron los P al cubo y me quedó una pulgada al cuadrado. Entonces eso es libra fuerza partido en pulgada cuadrada. Que eran las unidades que queríamos. Ahora, ¿qué era lo que me pedían en el enunciado? Nos pedían... Determine la presión absoluta en el centro del tubo. Por lo tanto, lo que me piden es la presión A. ¿Sí? El centro del tubo está el punto A. Ahí se lo agrando. Justo en este centro está el punto A. Ese es el nivel del punto A. Por lo tanto, lo que me piden es la presión A. Y la presión A va a ser igual a la presión E más 8,05 libra fuerza partido en pulgada cuadrada. Y entonces yo les pregunto ahora a ustedes, viendo este dibujo y recordando lo que estuvimos conversando, ¿cuál es la presión en el punto E? Sí, es exactamente la presión atmosférica que nos dicen que es 14,2. Entonces, la presión en el punto A es igual a 14,2 más 8,05, que sería 22,3 cia. Esa es la presión en el punto A. 22,3 cia. Y la escribo como cia porque es una presión absoluta. ¿Alguna duda? Ya, Francisco Aranda pregunta. Profe, eso lo tenemos que hacer siempre que sea una presión a cia o presión absoluta. La conversión de GC, como les decía hace un rato, siempre tienen que hacerla cuando estén trabajando en unidades del sistema inglés. Por eso quise resolver este problema en particular. Porque cuando estamos en unidades del sistema internacional, nos da todo consistente. Y nos dice que... Aquí. Nos dice, este GC es igual a 1. Que para pasar de kilogramo, metro partido en segundo cuadrado a newton, no tengo que multiplicar por nada. Básicamente tengo que multiplicar por 1. Pero cuando estoy trabajando en el sistema inglés, si yo quiero pasar de masa a fuerza, tengo que ocupar el GC. ¿Sí? Entonces la respuesta a Francisco es sí, cada vez que estés trabajando con unidades del sistema inglés. Ya, chicos, yo no sé si tienen más dudas. Ya, entonces aprovecho de comentarles que esta es la última clase de esta primera parte del curso, donde vimos sistemas de unidades y definición de presión y estática de fluidos, que ocupamos como... ocupamos como ejemplo la manometría. A partir de ahora vamos a empezar a trabajar con fluidos en movimiento y para estos fluidos en movimiento vamos a estudiar los tres tipos de transferencia que... los tres tipos de transporte que vamos a ver en este curso que son el fenómeno de transporte de momentum, de masa y de calor. Entonces ahora vamos a ver los tres por separado. Vamos a ver que hay una ley que algo les comenté en alguna clase. Déjame terminar, Javier, y te leo. Por favor. Ya, para cada uno de estos transportes estudiados hay una ley universal que nos ayuda a estudiarla. Entonces vamos a ver cómo se escribe esa ley para cada uno de estos fenómenos de transporte y esas serían nuestras tres semanas de clase que siguen. Ya, ahora sí, Javier, te leo o te escucho. Ya fue. Dígame. ¿Sí? Sí, se puede. ¿Para ti sería más fácil? O sea, se puede. Yo lo encuentro un poco... Sí, es un poco más trabajoso, pero si haces bien los cambios de unidades te va a dar exactamente lo mismo. Sí. Ni de nada. Dígame. Sí, escucha, escucha. Si ocupo el peso específico. El peso específico se define como Rho por G. Ya. Sí, puedes ocuparlo. Si para ti es más sencillo, sí, sí se puede. Yo la verdad no suelo resolver los problemas con el peso específico, pero sí, se puede. Ya lo escucho, chicos. Si es que tienen alguna otra duda. Me parecía importante terminar esta clase con este problema porque me parece que esto es de las cosas más difíciles que podrían tener que resolver. Porque como es en el sistema inglés y hay que hacer, ocupar el GC por los cambios de unidades, esto es como lo más pesado que podrían resolver de manometría dentro de este curso. Claramente hay cosas más complicadas, pero yo no me voy a meter allá. Sí. Ya. Voy a dejar de grabar por mientras esto para que no quede... Gracias.